Ten en cuenta que algunas dosis se guardan porque hay personas que deben recibir la segunda, entonces hay que esperar que pasen los días necesarios y, bueno, finalmente se contabilizan como vacunas que están guardadas, pero no están guardadas porque sí. Ahí están viendo ustedes el monitor público de vacunación, que lo que dice es que a nivel nacional se han aplicado 1.546.699 vacunas y se han distribuido 2.972.260. Vean ustedes, ahí está Mendoza con 128.250 vacunas recibidas, 31.530 personas han recibido dos dosis, 11.716 una sola y habla de un total de vacunas aplicadas de 43.246 dosis. Ahí está ustedes el porcentaje que mencionaban recién. 33.72. Y que, bueno, en relación a esto que les estoy planteando sobre la supuesta lentitud en el operativo de vacunación de Mendoza, hay un cambio de decisión en el ministerio. Se va a acelerar el operativo. Recién estuve intercambiando mensajes con el ministerio y lo que van a hacer es acelerar el operativo. Eso a partir de ahora. Decisión tomada por el Ministerio de Salud, por el gobierno de la provincia, al margen de la campaña que viene haciendo propiamente el ministerio. 33,72% el porcentaje. Quiere decir que este número va a subir en cualquier momento, por lo que estás contando. Va a subir porque lo que han decidido, han decidido acelerar el operativo de vacunación y si hay quiebre de stock, bueno, que haya. Tanto para docentes, para mayores de 70 años y para profesionales de la salud. Sí, sí. Quieren terminar con los docentes este primer grupo. Lo cierto es que... Este primer grupo que se definió del nivel inicial, directivos, con estas alrededor de 16.000 personas de la educación, quieren terminar esta semana. Anoche nuestra provincia recibió 15.600 segundas dosis del Sputnik y se sigue vacunando en geriátricos con la de AstraZeneca. Pero ¿qué es lo que sucede? Van a faltar para geriátricos porque se había contabilizado una necesidad de 5.000 dosis para ese sector considerando los geriátricos que estaban en regla. Pero hay más, todos sabíamos que hay más, que por ahí no tienen todos sus papeles y habilitaciones en regla, pero existen. Y que están las personas y necesitan sus vacunas. El ministerio dijo van a ser todos vacunados, con lo cual van a necesitar más dosis. Así que, bueno, esto confirmado, recién desde el ministerio nos respondían eso. Sí, se acelera el operativo de vacunación, aun cuando pueda producirse un quiebre de stock porque Nación no vuelva a enviar. Lo que esperan es que Nación envíe rápidamente. Sí, y otro de los datos es el tema de la vacunación de docentes que para los del Gran Mendoza se va a centralizar toda en el Aconcagua Arena y no en distintos puntos. Todos los del Gran Mendoza se van a centralizar ahí. Y después, en el este, en el Valle de Duco y en el sur, están definiéndose cuáles van a ser los puntos de vacunación. Información que la vamos a ir ampliando en cada una de las ediciones de Noticiero 7 por la gran cantidad de maestros que se comunican con nosotros. Pero bueno, es información que minuto a minuto se está actualizando aquí en la provincia a través de esta campaña que lleva adelante el gobierno. Esa es toda la información por ahora, estamos atentos. Bueno. Gracias, Marí.